¿Qué es el despertar de la conciencia? Bueno, pues antes de definirles qué es el despertar de la conciencia, creo que es mejor que les cuente cómo fue en mí el despertar de la conciencia, cómo fue que sucedió. Y fue a través de una experiencia. Yo me dirigía a tomar una clase de yoga, yo vivía cerca de una estación de metro en la Ciudad de México y cuando iba caminando hacia el gimnasio, donde yo tomaba la clase de yoga, cuadra y media antes de llegar, había mucho flujo de gente porque eran como las ocho y media de la mañana y de repente empecé a ver como mi entorno en cámara lenta y empecé a ver un poco borroso y me empecé a asustar porque no se ve qué me estaba pasando. Y luego empecé a escuchar cómo la gente se quejaba de lo que le sucedía en su vida. Un tipo se quejaba de su jefe, del trabajo, una mujer se quejaba del marido, una anciana de la enfermedad y así cada quien empezaba a quejarse de lo que le estaba sucediendo en su vida. Voces, 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 voces. Entonces, esto en cámara lenta, medio borroso, nublado y la verdad pensé que me estaba volviendo loco. Entonces, claramente escuché una vocecita como si alguien me hablara aquí al oído que me dijo que había estado manipulado toda mi vida. Cuando escuché eso, yo empecé a voltear hacia todos lados para ver si alguien me estaba hablando y no encontré a nadie y pues la verdad sí me asusté, me saqué de onda porque dije ¿qué me está pasando? Así que bueno, después de esta vocecita todo volvió a la normalidad ya pude ver mejor y las voces que estaba escuchando se apagaron y entonces me fui a tomar la clase de yoga. Saliendo de esta clase de yoga mi departamento estaba como a cuadrimedia de una iglesia. Yo tenía que pasar de regreso por la iglesia así que cuando ya venía cruzando la iglesia volteé a ver la iglesia cuando otra vez esta vocecita me dijo ¡Ey! No voltees ahí Dios no está ahí Dios está dentro de ti ahí es donde tienes que buscar y cuando escuché esto otra vez yo dije bueno, ¿qué me está pasando? ¿Quién me está hablando? ¿Quién me está hablando en mi cabeza? ¿Qué está sucediendo? Me empecé a preocupar un poco pensé que me estaba volviendo loco y empecé a escuchar esta voz más y más y más que me empezaba a hablar sobre la energía sobre mis emociones sobre cosas que no me había dado cuenta y y la verdad me empecé a preocupar y pensé que estaba perdiendo la razón pero afortunadamente este yo creo mucho en Dios creo en mis ángeles y mis guías así que les pedí le dije por favor denme una respuesta dígame ¿qué está sucediendo? ¿qué está pasando? entonces este pues me metí al internet a checar mi correo y y cuando chequé mi correo este me llevó a una página web de esa página web me llevó a un video donde una mujer hablaba sobre el despertar de la conciencia esto esto que les estoy diciendo sucedió por ahí en el 2008 todavía casi no se hablaba sobre el despertar de la conciencia que de hecho en mi cabeza el título el despertar de la conciencia se repetía una y otra vez una y otra vez una y otra vez una y otra vez y yo no entendía qué estaba sucediendo no sabía realmente por qué este título se repetía en mi cabeza y y y la verdad no sabía si realmente estaba dormido o por qué decía que 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 tenía que despertar la conciencia y y no entendía bien a ciencia cierta cuál era el trasfondo de la conciencia quién era la conciencia y y si estaba despierto no no entendía nada estaba estaba confuso con con todo esto que me estaba sucediendo entonces cuando yo veo este video de esta mujer donde ella decía que se había abierto un portal el 8 de agosto del 2008 era el 8 del 8 del 8 que se había abierto un portal de luz donde muchos seres en todo el mundo estábamos recibiendo información sobre el despertar de la conciencia cuando yo escuché esto me empecé a tranquilizar y y me di cuenta que bueno pues no era yo el único al que le estaba sucediendo esto cuando esto pasó y que ella dijo que bueno pues éramos éramos seres que teníamos una misión aquí en la tierra y que de alguna manera teníamos que ayudar a nuestros demás hermanos a despertar su conciencia esa era parte de nuestra misión despertar la conciencia ayudar a otros hermanos para que también despierten su conciencia para ese entonces yo no sabía todavía qué tenía que hacer o cómo lo tenía que hacer cómo ayudar a los demás a que despertaran su conciencia si pasara información o hacer talleres o cursos no sabía realmente qué tenía que hacer simplemente esta información que yo empecé a recibir sobre el despertar de la conciencia este empecé a vaciarla empecé a escribirla y y me di cuenta este que tenía que hacer algo con esa información así es que decidí hacer un video un video sobre el despertar de la conciencia y cómo despertar tu conciencia ahora de hecho hay un video este que hice sobre esta información y por ahí está en YouTube este video tardé tres meses aproximadamente en hacerlo en escoger las imágenes en escoger este la información este y bueno pues por ahí lo pueden ver en YouTube en despertar de la conciencia cómo despertar tu conciencia ahora sí está titulado y bueno pues este es uno de los videos que han sido más vistos cuando yo lo subí fue por ahí en el 2009 este pues ya tiene casi seis años que lo hice y es el que tiene más audiencia hasta ahora ha sido una experiencia maravillosa porque muchísima gente que ha visto el video y que me ha escrito eh han tenido en sí un despertar de conciencia eh con ver este video y y yo lo aseguro que es así porque se siembra una semilla en este video algo sucede en tu interior eh que sientes que algo ha cambiado dentro de ti y lo digo porque cuando yo hice este video lo terminé de hacer de editar y lo vi yo o sea me di cuenta que yo no lo había hecho era como como si alguien más lo hubiera hecho y la primera persona que vio este video fue un un amigo que le dije me gustaría que vieras este video por favor siéntate y cuando él terminó de ver este video empezó a llorar empezaron sus lágrimas a caer sobre su cara y y yo me quedé sorprendido o sea si si él había tenido esta reacción en su ser este pues iba a ser un buen resultado para mucha gente cuando ya lo subiera a youtube entonces fue una experiencia pues muy pacientera para mí el el haber hecho este este video y bueno después de que yo hago este video empiezo a comprender que que el despertar de la conciencia era algo muy grande que tenía que yo ser aquí yo me dedicaba a la actuación en el medio que yo me desenvolvía me di cuenta que era muy superficial que que no me llenaba que estaba de alguna manera siguiendo un camino que no era mío que descubro que es un camino creado por el ego donde yo lo único que quería era o más bien lo que el ego quería en mí era que la gente me reconociera que mi familia me reconociera quería ser alguien quería ser famoso quería ganar mucho dinero y cuando este despertar surgió en mí me di cuenta que ese no era realmente mi camino y lo que yo estaba haciendo me di cuenta que tenía que hacer un cambio en mi vida porque como actor en el medio donde yo me desenvolvía era muy superficial me empecé a dar cuenta de muchas cosas me empecé a dar cuenta que la televisora este era un engaño que los programas de televisión este las noticias los comerciales todo lo que se estaba realizando era un engaño era una manipulación y entonces mi conciencia me empezó a decir que yo ya no podía ser parte de ese engaño de esa manipulación y que tenía que parar de hacerlo pero mi ego era pero y ahora de qué vas a vivir y qué vas a hacer tienes que hacer algo para poderte mantener o hacer pero había algo en mi interior que me decía que todo iba a estar bien y entonces empecé a hacer cambios en mi labor yo hacía muchos comerciales en aquel entonces y muchos comerciales bueno pues mi personaje era un personaje o los personajes que hacía eran personajes principales donde yo era imagen de un producto donde era imagen de una marca y mi conciencia me empezó a decir hey eso ya no lo puedes hacer ya no puedes ser parte de este engaño de esta manipulación de un laboratorio de un producto que le puede estar perjudicando a una persona que lo puede estar dañando que lo puede estar lastimando entonces ya no lo puedes hacer entonces mi círculo laboral empezó a reducirse y dejé de asistir a castings a pruebas audiciones dejé de ir a productoras o con productores en las televisoras de porque ya no podía ya no podía hacer algo o ya no podía ser partícipe de este engaño de esta manipulación entonces mi círculo se empezó a hacer pequeño hasta que mi conciencia me dijo que tenía que dejarlo que tenía que hacer una pausa en mi vida y que tenía que regresar con mi familia que tenía que regresar con mi padre mi madre ya había fallecido y entonces tomé el teléfono y habló con mi padre para decirle que me regresaba a Guadalajara después de haber vivido prácticamente 18 años fuera y le dije que me regresaba a Guadalajara y que si pueda regresar a casa casa de mi padre casa de él y me dijo que si estaba contento de que yo pudiera regresar y que que será mi casa cuando yo quisiera y bueno pues estaba feliz el único detalle fue que le dije que si que me regresaba pero que pues realmente pues iba de paso porque me tenía que ir a la India porque mi conciencia me dijo que tenía que hacer un viaje que tenía que profundizar en lo que era meditación porque tenía que encontrar este la raíz de la meditación de lo que en sí era meditación y que tenía que encontrar muchas cosas y lo iba a poder hacer en este viaje entonces le dije a mi padre que que llegaba con mis cosas y las dejaba y me iba a la India entonces este así quedó no lo oí tan tan seguro y a los tres días este una de mis hermanas me habla por teléfono para decirme oye sabes que mi papá está pues triste ya no come igual se siente deprimido porque porque te vas a ir a la India y no quiere que te vayas entonces este para no mortificarlo pues le dije que no se preocupara que pues entonces no me iba a la India entonces pues empecé a hacer cambios en en lo que estaba realizando empecé a dejar pues toda mi labor allí en el DF y me propuse este pues dejar mi departamento vender mi departamento y regresarme a casa de mi padre me di cuenta que el despertar de la conciencia era darme cuenta darme cuenta de quién era yo realmente qué estaba haciendo yo con mi vida darme cuenta de mi forma de pensar de mi forma de mi forma de sentir y mi forma de actuar entonces el despertar de la conciencia era eso que me diera cuenta de lo que yo estaba realizando de que mi conciencia era que tenía que actuar en mi ser y no el ego el ser que tenía que actuar en mi ser y bueno esto de alguna manera es el inicio de varios videos que voy a estar compartiendo con ustedes sobre el despertar de la conciencia sobre las experiencias que he tenido que han sido muy fuertes en todo este proyecto en todo este camino espiritual que he tenido en mi vida poco a poco les voy a ir compartiendo todas estas experiencias y espero espero pueda sembrar una semillita en algún hermano pueda a través de mi experiencia que crezca un poco de de paz de entendimiento de comprensión en nuestro ser o en el ser de todos los hermanos que vean estos videos bueno hermanos pues estamos en contacto y pronto nos estaremos viendo namasté